San José Promotions y el Rodeo de San José presentan Baile de la Quebradita con Banda Arcángel R15 Una tarde me encontré a una chava especial Banda Machos Banda Pachucos Este sábado 23 de junio en Club Rodeo de San José con Banda Arcángel R15 Banda Machos Banda Pachucos Banda Pachucos Rodeo Night Up de San José Al 610 Coleman Avenue en San José Boletos en el lindito de San José y discotecas Doña Leti en Redwood City Reservado de mesa al 408-669-5929 O en ClubRodeoRio.com ¡Los esperamos! ¡Venga a vivir la historia de la quebradita al Rodeo de San José!